Música Nuestro tema para hoy, diga conmigo esta frase así, levante las manos, mire hacia el cielo y diga, levántate, no así, así, levántate a favor de los tuyos. Este es un clamor que vamos a aprender hoy enfocado aún a algo especial. ¿Cuántos han sentido que sobre áreas de tu vida horas y parece que Dios como si no se enterara? ¿Les ha pasado o no? ¿Sí o no? ¿Les pasa? Claro, todo nos pasa. Uno se pega por una petición, Señor, haz el milagro, haz y Dios parece como que ni oye, ni ve, ni entiende. Le pasa lo de los discípulos en el arca, que mientras ellos estaban bien encartados, bregando a no hundirse, Jesús estaba durmiendo como si no pasara nada. En esos momentos en que parece que Dios no se interesara por tu petición, vale la pena usar este recurso que es bíblico, decirle, Señor, levántate y defiende los tuyos. Levántate en mi auxilio, levántate para que me ayudes. La expresión, levántate, Señor, diga conmigo, levántate, Señor. O también aparece en la Biblia, levántate, Jehová. No es para hacer referencia al Señor caído. Hay iglesias en el mundo donde le dan culto al Señor caído. Hay una, la más famosa del mundo tal vez es la de Bogotá, la del Cerro de Monserrate. Sí, lo de Bogotá, ¿dónde están? En el Cerro de Monserrate, el Señor caído. ¿De dónde viene ese título del Señor caído? Que en varias partes del mundo lo adoran. Hace alusión al momento en que Jesús, caminando con la cruz hacia el monte, cayó. Eso lo conocemos popularmente como la vía dolorosa. Y en ese momento en que Jesús cayó, el religioso piensa y dice, pobrecito, el Señor caído. Y se llenan de angustia por el Señor caído. Pero escúchame, Jesús no quiere generar lástima en ti. Tu lástima por Jesús es apenas un reflejo de tu religión. No del Espíritu Santo. Jesús jamás produciría lástima a nadie. Ahora, cuando Jesús se cae con la cruz, cualquier ser humano le va a dar lástima ver a un tipo flagelado como estaba, botando sangre por todo el cuerpo, tirado en el piso. Pero sabes, cuando Jesús vivió eso, hubo unas mujeres que lo vieron así, se compadecieron y le voy a contar lo que pasó. Está en Lucas 23, 26 al 28. Llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, pobrecito. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban, hacían lamentación por él. Y el 28 dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y después les tira una frase que no está en el texto, ahí en esa, no lo tengo allí, pero se lo dijo Jesús, dice, porque si el árbol verde lo han tratado así, ¿cómo lo van a tratar ustedes? O sea, el Jesús sufriendo, padeciendo y caído, genera en la gente, en la carne lástima, pero cuando Jesús ve que están llorando por él, se devuelve con mucha valentía, con mucha hombría, con mucha decisión y le dice, ¿por qué lloran por mí? No lloren por mí, lloren por ustedes y por los hijos de ustedes. Qué valentía, ¿no? Por eso vale la pena decirle Señor. Eso para los que se imaginan a Jesús, todo, hasta en el momento más difícil, se portó fuerte. Por eso la Biblia dice que nos portemos varonilmente. Dios no quiere corazones de gallina, ni en hombres ni en mujeres. Dios levanta hijos con corazones fuertes, sólidos, aguerridos, que esperan, que soportan guarapazos de la vida y se mantienen firmes. Y Jesús nos dio el ejemplo. Jesús cayó, sí, no cayó en pecado. Tampoco cayó porque dio un paso en falso. Él se cayó porque se aseguró, ¿sabe por qué Jesús se cayó con esa cruz? Porque Él se aseguró de entregar todas sus fuerzas por ti. Hasta que su cuerpo físico no aguantó más el peso. Porque lo que estaba cargando no era un madero, estaba cargando el pecado de la humanidad. Y Él se aseguró de que el mundo se enterara que su cuerpo físico no podía soportar el peso del pecado de los hombres. Por eso cayó. Es por eso que no le clamamos al Señor, levántate porque esté caído. No. Porque después de que resucitó, se sentó a la diestra del Padre. Y cuando le decimos, levántate, es párate de tu cetro de gloria y ven, imparte tu autoridad y danos la salvación que necesitamos en este o cual aspecto. Cristo no quiere producir lástima ni pesar ni tampoco compasión. Él espera que le digamos, levántate. O sea, ¿qué hubiera pasado si cuando Jesús iba con la cruz cae en vez de las mujeres llorar? Pobrecito, no lo de nací, tengan compasión. Hubiera parecido un hombre y una mujer de fe que le diga, levántate y vence tus enemigos. Levántate y vence la muerte porque en el libro está escrito que tú vas a vencer la muerte, que al tercer día te vas a levantar. Pero nadie tenía esa fe. Ahora, no los culpamos a ellos. Es muy difícil pensar. Hoy todos lo entendemos. Jesús resucitó, pero en ese momento era difícil para ellos. Pero si yo veo a Jesús caído antes de la cruz, yo quiero aprender a decir, levántate Señor y cumple tu obra redentora. Levántate y ábreme el camino a la gloria, tú que todo lo puedes. Levántate y levántame a mí si he caído. Levántame, levántate para que yo no caiga. Levántame para que yo pueda vencer con tu victoria. Necesitamos aprender esta oración. De decirle al Señor incitarlo a que se levante en su gloria y venga nuestra ayuda. No podemos supeditarnos a la velocidad espiritual que se vive en los tiempos proféticos que nos tocó. Oiga lo que le estoy hablando que es profundo. Hay unos tiempos proféticos que nos han tocado y hay un ritmo profético determinado. Pero escúcheme, ese ritmo profético se puede alterar cuando hay gente que ora, que clama y que incita a Dios a que se adelante y traiga la bendición. Por eso la Biblia nos enseña a orar porque hay un gran efecto de influencia en un creyente que ora constantemente. Cuando tú oras, tú incitas a Dios a que se levante, a apresurar su obra sobre ti. ¿Por qué en algunos cristianos es tan demorada la obra y en otros es tan rápida? Si es el mismo Dios con los mismos propósitos, ¿por qué hay uno que lo incita a que se levante? ¿Cómo incito yo a que Dios se levante a mi favor? Yo me levanto primero que Él a pedirle, a aclamarle, a decirle Señor acuérdate de mí. No me interesa los aires de Toronto, no me interesa cómo esté espiritualmente esta nación, a mí me interesa tu gracia, ven. Apresura tu obra, adelanta tu obra, ven y agiliza tus procesos de gloria y yo estoy seguro que si lo hacemos con firmeza, Dios seguirá trayendo una bendición sobrenatural sobre nuestro tiempo. ¿Cuánto dice? ¡Amén! ¡Amén! ¡Un aplauso al Señor! En este tema de levántate en favor de los tuyos está enfocada a estas situaciones que como les decía ahora parece que no llega a la respuesta del cielo. Parece que le clamamos y no pasa nada. Pero hay un texto que ahí lo tenemos en el libro, a ver si lo tengo por aquí adelantico, sí, número 1034 donde Moisés va con el pueblo en el desierto y hace esta oración le dice a Dios que se levante estamos hablando del antiguo pacto vamos a mirarlo 1034 al 35 la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento cuando el arca se movía Moisés decía levántate oh Jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia a los que te aborrecen mire que concepto más adelantado y profético de Moisés Moisés no tenía pastores ni tenía Biblia era un tipo criado bajo toda la costumbre egipcia pero era un hombre que aunque no tenía Biblia ni tenía nada él entendía lo que Dios podía hacer él sabía que Dios podía levantarse a alterar los procesos lógicos de la vida de ellos y le dice levántate y explica para que sean dispersados los enemigos y para que huyan de tu presencia nuestra vida espiritual no está exenta de oposición siempre tendremos oposición dirá que está a su lado siempre tendrás oposición siempre se te va a poner el infierno se te van a poner los demonios se te van a poner los hombres se te van a poner hasta los religiosos que se sientan al lado tuyo llenos de complejos si te descuidas hasta el pastor se te opone se te opone lo que sea ¿sabes por qué? porque este mundo está hecho de mediocridad y de carne de fuerza humana y el hombre no quiere que nadie salga del círculo donde todos están porque cada que alguien sale a la excelencia está mostrando la deficiencia de otros cada que alguien supera una condición adversa le está diciendo a los cobardes si se podía por eso a nadie le gusta que otro salga adelante tendrás oposición para ver la gloria tendrás oposición para llegar a tu tierra prometida tendrás oposición para lograr lo que Dios tiene para ti y en esos momentos hay que exclamar y decir señor levántate levántate y socórreme ayúdame el hombre que más pronunció esta frase fue el rey David la dijo varias veces varias ocasiones dijo lo mismo levántate y basado en eso yo tengo aquí algunas áreas en las que David identificó que Dios necesitaba levantarse en favor de su ayuda y me gusta David porque es un hombre de guerra ese hombre le tocó vivir todo tipo de dificultades ese era un hombre de guerra ese hombre siempre tuvo enemigos siempre tuvo problemas siempre tuvo dificultades mejor dicho diciéndolo así David vivió de hormiguero en hormiguero sacaba el pie de un hormiguero y caía en otro hormiguero del diablo hormiguero de los enemigos hormiguero de los hijos hormiguero de las mujeres que tuvo hormiguero de todo el mundo un tipo que hasta el ungido de Dios se le rebeldizó contra él usted tiene que aprender usted Dios lo va a preparar para trabajar bajo presión diga al que está a su lado Dios me está enseñando a vivir bajo presión no les gusta la frase no Dios te va a enseñar a vivir entre un entre unos pétalos de rosa diga que está a su lado despierte papito no si tú decidiste entregar tu vida a Jesús viene presión y cada que hay presión tú vas a afinar y no solo tendrás la victoria sino que cada que soportas la presión de alguna circunstancia te vas a hacer más fuerte por él y no va a quedar ni vestigios del debilucho que un día Dios salvó y denle un aplauso al señor es la profecía que yo le estoy dando de parte de Dios ahora hablando de hormigueros entendiendo como hormigueros los diferentes problemas y adversidades que nos llegan a veces hay hormigas que nos meten a la casa sin saber porque estos días ya hubo unas bandidas que quisieron penetrar en mi casa y se me entraron por la cocina me tocó que montar un escuadrón y un escuadrón y un ¿cómo se llama? ha sido una operación extrema para desterrarlos iban entrando ahí por la cocina estas bandidas ya estaban ahí adentro tocó que ser inclemente se metieron sin pedir permiso ahora hay otras ocasiones donde las hormigas no entran simplemente porque quieren sino porque uno pisa el hormiguero a veces hay hormigueros quietos y usted le da por meter el pie áreas de su vida donde Dios lo lleva tranquilo y a usted le da por dársela de artista inventar lo que ya está inventado tratar de hacer y de quebrar las normas de Dios lo quiero hacer a mi forma lo voy a intentar el Señor me ayuda tonterías si ya sabes que está inventado esa bendita rueda para qué le vas a poner a tu carro un cubo no funciona ponle rueda me está entendiendo lo del cubo ok yo quiero esa llanta cuadrada para uno sentir el movimiento no invente ya está inventada la rueda métale la rueda y hágale para adelante a veces a veces los hormigueros somos nosotros mismos los que por curiosos nos metemos donde nadie nos ha llamado y lo que encontramos en nuestro deseo de hacernos héroes es un hormiguero que nos acaba con la vida nos gusta a veces alborotar los hormigueros de nuestra vida y cuando vemos que las hormigas nos están llevando ya nos están sacando de la casa ahí decimos Señor levántate es lícito pedir ayuda vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos enseñe a orar como intercesores levántate ¿cuántos desean aprender esto? usted nunca va a dejar que una situación lo domine y que esté siempre una misma cosa una misma cosa usted está hecho para pasar por muchos problemas hay unos que van a salir rápido hay otros que van a demorarse un poquito más pero diga esta frase esta frase de alta filosofía rubeniana si es un filósofo rubeniana esta filosofía rubeniana dígame pero que pasa pasa diga diga pero que pasa pasa o sea nada te va a consumir nada te va a acabar nada te va a destruir todas las cosas llegarán producirán efecto tú las vas a superar y tú te mantienes firme y la cosa pasa diga conmigo esto pasa dilo fuerte esto pasa dilo fuerte esto pasa dilo esto pasa dilo esto pasa porque va a pasar y tú vas a mantenerte firme siete clamores para que Dios se levante el primero diga conmigo levántate en tu juicio yo sea amparado hay momentos en que sufrimos y padecemos porque Dios está haciendo juicio juicio a nosotros nos gusta decir que Dios hace juicio sobre los pecadores pero sabe que dice la biblia que el juicio comienza por donde que dice la biblia que el juicio comienza por casa entonces muchas veces Dios nos está sometiendo a juicios es decir Dios nos está reprendiendo por lo que hacemos fuera de su orden y cuando Dios hace el juicio ve que nosotros merecemos lo que nos están dando que estamos en el hormiguero como decíamos ahora por tercos por desobedientes por no hacer lo que Dios dice y Dios está emitiendo un juicio y en esos momentos cuánto han sentido así como que usted dice Dios me tiene la mano encima pero es que yo me lo merezco cuánto lo han sentido así a los otros Dios les va a enseñar humildad para entenderlo porque todos lo hacemos constantemente salmo 7 6 levántate o Jehová y oiga lo que dice en tu ira álzate en contra de la furia de mis angustiadores y oiga lo que dice y despierta en favor mío el juicio que mandaste esta es la ocasión en que el silencio de Dios y la permisión para que los enemigos nos hagan daño se debe a un juicio que ha venido porque nosotros lo ocasionamos con nuestra desobediencia allí debido a nuestra independencia de Dios perdimos su cobertura y el enemigo ha entrado a fastidiarnos de alguna forma el diablo siempre nos va a fastidiar pero aquí estamos hablando de cuando el diablo me fastidia porque yo le di la entrada porque yo lo autoricé porque yo cometí el error que no debía haber cometido nunca cuánto ha sentido así ahora si de verdad cuánto ha sentido así una vez es que yo si no fue que metí la pata metí fue las cuatro de una vez las cuatro patas si les ha pasado a mí me ha pasado yo he estado en unas que yo digo uy y siento que el señor me susurra al oído y me dice por bruto se lo dije pero sabes te tengo una noticia en esos momentos donde hay aflicción porque tú te la mereces tienes una opción clamar y decir levántate señor y dame tu misericordia levántate ven a mi ayuda yo me he equivocado señor no me dejes solo por favor ayúdame señor yo sé que no he sido el mejor sé que he fallado yo sé que me merezco lo que viene sobre mí pero estoy clamando para que tu corazón y tu misericordia se apiadan de mí haz que Dios se levante y pídele misericordia y lo verás levantado a tu favor necesitamos aprender a entender que aun cuando fallamos Dios siempre se va a compadecer de nosotros es la primera acción que debemos pedirle levántate ven a mi ayuda y tal vez tu conciencia te dice como Dios se va a levantar si tú no mereces que te ayuden pero inmediatamente el Espíritu Santo te dice Cristo pagó por ti y la misericordia de Dios es más grande que el juicio dice la palabra juicio sin misericordia se hará sobre el que no tiene misericordia pero termina diciendo Santiago pero la misericordia triunfa sobre el juicio se lo digo aquí entre nos pasito que no se dé cuenta el Señor pasito saquele en cara ese versículo yo se lo he sacado en cara muchas veces yo le he dicho Señor yo sé que me la merezco pero usted es bueno su misericordia es más grande que su juicio tenga compasión de este pobre tipo que es medio torpe ayúdeme Señor siento que el Espíritu me dice medio torpe no torpe y medio más bien bueno pero tenga misericordia y sabe aquí sin que nadie sepa surte efecto siempre se levanta a defenderlos porque el juicio de Dios no es un juicio vengativo es un juicio correctivo y cuando hemos entendido lo que Él quiere enseñarnos Él aparta su juicio nos toma en sus brazos y nos dice esto te lo quería enseñar sin dolor pero ahora con dolor lo has aprendido ven hijito yo te voy a ayudar ya lo sabes ahora camina derecho ¿cuántos quieren ese amor de Dios? le doy un aplauso fuerte al Señor es nuestra primera forma de clamar para que Él se levante mucha gente que no sabe esto cometieron un pecado y eso los tiró al mundo pero ya para qué voy a la iglesia si yo fallé hay mucha novela mexicana pero si yo ya le fui infiel ay dejé tanta bobada madure diga que está a su lado madure usted diga levántate Señor con tu misericordia y ayúdame segundo vamos con el número dos diga conmigo levántate a defenderme ay ay no los noto como pidiendo que le van levántate a defenderme diga diga levántate a defenderme cuando nos sentimos atacados en momentos en que decimos bueno pero que he hecho yo para que me venga todo esto encima este es el caso donde tú no lo has hecho mal pero el diablo se ensañó contigo pone gente en tu contra circunstancias difíciles tú dices pero por qué dice del este del oeste de toda parte me están tirando y tú dices Señor que pasa David lo vivió muchas veces pero en el Salmo 35 nos dejó escrito esto 35 2 dice le dice a Dios echa mano al escudo y al pavés está hablando de los implementos de guerra para protegerse levántate en mi ayuda saca la lanza cierra contra mis perseguidores di a mi alma yo soy tu salvación wow este es un tipo desesperado siente que los enemigos lo están acabando es en esos momentos donde nos sentimos atacados y carecemos de protección por esos ataques donde hay que decir Señor levántate ven y defiéndeme ven y defiéndeme como decía la viuda haz justicia en mi causa ayúdame Señor mire el ejemplo habla de un Dios que en este caso ya no es el Dios de misericordia sino este es un Dios al que le pedimos que se levante con escudo con pavés y con lanza y que se cierre sobre mis enemigos sabes que se cierre le voy a cambiar esa frase se cierre es que se faje con mis enemigos más o menos sería la película así yo estoy aquí me están atacando de todas partes Señor levántate ven fájate contra mis enemigos y Dios viene y se para y dice usted se queda ahí sentado que para eso tiene papá cuánto le tengo que defender a los hijos alguna vez siéntese ahí que para eso tiene papá el salmista también lo dijo así están quietos conocer que yo soy Dios quieto ahí pero Señor que este me tiró que el otro me hace la vida imposible que aquel me hace morisquetas entonces usted le pone todas las quejas y dice usted tranquilo quieto ahí que yo voy se remanga Dios saca espada saca pavés saca escud y dice cuántos son y cuando dice eso la frase exacta que usa es cierra contra mis perseguidores esa es la frase exacta cierra eso significa fájate con mis perseguidores cuántos son y lo viene y los agarra a todos y tome para que aprenda como un papá celoso diciendo mi muchacho no me lo toca a nadie porque me ha costado bastante tenerlo así de gordito y colorado como lo tengo costó la sangre de mi hijo mayor así que no permito que nadie me lo toque Dios se va a levantar a defenderte si tú clamas si tú oras con persistencia Dios no va a dejar que nadie te humille y te destruya tú que crees que quien eres estás reviviendo la historia del huerfanito tú menos un huerfanito tal vez un huerfanito no tenga un papá que lo defienda pero Dios del cielo es nuestro padre él se va a levantar tus enemigos se hacen los valientes porque no saben el papá que tienes le ha pasado así un muchachito por ahí flacuchentico y agarran los otros a hacerle el bullying todos lo llaman bullying ahora que es una cosa que es gravísima a todos nos hicieron bullying en la escuela aquí estamos era que me burlaban de mí que le tocaba a uno aprender a mí me tocó una vez con mi hermano que parece que fuera mi padre por los años que le llevan pero yo he contado que me pasó una vez de niño tenía yo unos 6 años y me mandaron a una tienda y había un grandulón como de 13 me la tenía montada dijo ese flaquito me lo como como a pan me hacía correr ese bandido me mandan a mí bien flaquito yo 6 añitos todo huesudito pantaloncito aquí como digo yo las rodillas todas sucias vaya a la tienda traiga y fui y ese bandido me vio y me hizo correr hermano casi que no puedo entrar a esa tienda y volver a salir cuando llegué la cantaleta de mi mamá que se quedó por allá jugando pero yo no le dije eso a mi mamá cuando aquí aparece mi hermano que le pasó le dije no que hay un grandulón que me la tiene montada pero es más grande que usted y todo camine muéstrame cuál es me dijo aquí el hombre y le dije allí en esa casa y me dijo pase que paso y él va a salir de él o que salga pase efectivo yo pasé con ese miedo y el tipo salió apenas salió salió el otro pues que no está solo el chiquitín este ella mi hermano se convirtió en mi héroe me salvó si eso hace un hermano que no hará mi padre celestial por mí se va a parar ante quien sea a ver quien me va a molestar mi muchacho quien me va a molestar mi muchachito de 50 y pico de años que lo voy a defender ¿cuánto dicen amén? epa Dios te va a defender siempre pídele que se levante y verás a un Dios que es tierno lo verás convertido en una fiera defendiendo a sus hijos tercero di conmigo levántate líbrame de la opresión ¿cuánto han sentido su vida oprimida? ¿cuánto han sentido oprimidos alguna vez? no me va a decir que no porque entonces usted no es terrenal usted es un ¿cómo se llama? un extraterrestre aquí camuflado todos tenemos un momento de opresión pastor hasta usted yo me mantengo oprimido todo el tiempo todo el tiempo ¿qué cree que me levanto a orar? a reponer mis fuerzas cada mañana a que Dios me ayude pero no se preocupe que eso no es síntoma de debilidad eso es síntoma de humanidad hasta Jesús en el momento más duro en Gexemaní dice que se fue a orarle al Padre ¿y qué le dijo? mi alma está triste hasta la muerte eso significa estoy que me muero de la tristeza que tengo si Jesús vivió eso ¿qué te hace pensar que tú no lo vas a vivir? o mejor dicho si Jesús lo vivió y lo expresó ¿por qué nos quieres echar el cuento que a ti no te pasa? David un hombre de guerra también lo vivió muchas veces Salmo 44 versículo 24 al 26 ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra y escuche el 26 levántate para ayudarnos redímenos por causa de tu misericordia una de las cosas que más daño le hace a un cristiano es pensar que está exento de sufrimiento y de tiempos de angustia la angustia es parte de la vida Dios no te exime de ello pero lo que te asegura es que te va a dar la victoria dice la palabra muchas son las aflicciones del gusto pero de todas diga conmigo de todas diga conmigo de todas dígalo de todas y cuando dices de todas te acuerdas de tus problemas de todas lo librará el Señor siempre tendremos situaciones difíciles en esos momentos en que tu alma está angustiada y dice Señor no puedo más no sé si a usted le ha pasado a mí me ha pasado yo he tenido momentos que no solo he estado en una angustia sino que en momentos en que yo le he dicho siento que no aguanto más ¿les ha pasado? o solo me pasa a los débiles como yo yo he tenido momentos en que le digo siento que no aguanto más y en ese momento me acuerdo levántate Señor mira cuánto te he costado hasta aquí cuánto has invertido por mí hasta hoy no me vayas a dejar tirado a última hora no dejes que esta alma de gallina que tengo arruine lo que tú has hecho por años todo tu esfuerzo tu dedicación por mí lo vamos a dejar tirado porque estoy agobiado levántate Señor y siento que viene un gigante sobre mí el Espíritu de Dios para levantarme a la estatura de Cristo para recordarme que no dependo de mis sensaciones sino que dependo de la palabra que ha sido dada sobre mi vida que tengo propósitos eternos y que Dios levanta mi alma alguien dígame si entendiéramos esto necesitaríamos menos psicólogos y más Biblia tendríamos menos depresión y más testimonios de grandeza los estados depresivos y de angustia que son prolongados aclaro toda persona puede tener un momento de angustia un momento de depresión eso se puede tener todo lo podemos vivir pero cuando eso es continuo tú estás en un problema tú necesitas ayuda pastor el psicólogo el psicólogo es una opción pero el psicólogo hay varios tipos de psicólogos está el psicólogo de la sociedad moderna que es el que te siente en un sofá y te escucha está el psicólogo de los pobres que es la correa con la cual educamos a los hijos un buen psicólogo está el psicólogo de los adultos que es el sufrimiento cada que metemos la pata nos damos cuenta que la vida la vida nos está enseñando pero el mejor psicólogo fue el que nos hizo él conoce nuestro corazón él sabe de que fuimos hechos él sabe lo que sentimos porque además se identifica con nosotros se hizo carne él vivió humanamente él tuvo un cuerpo tuvo una mente tuvo un sentir humano cuando esos estados depresivos son continuos tú necesitas una ayuda especial debemos clamar señor levántate mi auxilio ven no me permitas estar arrumado en un rincón de la vida como si no tuviera papá ven y socorre me levanta mi alma y yo te aseguro que la gente a la que Dios levanta de depresiones es la gente más fuerte y capaz de ayudar a los que están deprimidos porque se lo he enseñado aprendaselo dime de que padeces y yo te diré en que Dios te va a usar dime de que padeces dime cual es tu talón de Aquiles yo te diré cual es tu fuerza en tu talón de Aquiles está tu fuerza porque cuando eres débil entonces eres fuerte vamos al cuarto vamos al cuarto diga conmigo levántate y juzga la tierra todos sabemos que estamos en un mundo de muchas injusticias y nos toca transitarlo porque no hay otro para mudarnos no hay forma como que vámonos para la luna y montemos allá una iglesia en la luna solo para evangélicos solo entran allá los que traigan Biblia y que tengan certificados y armadores no hay posibilidad nos toca vivir de este mundo el salmista entendió esto y en el salmo 82 8 dice levántate oh Dios juzga la tierra porque tu heredarás heredarás todas las naciones esto es una visión profética del salmista cuando dice tu heredarás todas las naciones sabe a que se está refiriendo a la venida de la iglesia él sabía que David era el rey de Israel pero note la visión profética de David ven señor porque yo sé que tu vas a heredar todas las naciones es una visión profética de la salvación de todas las culturas y razas cuando vemos la sociedad actual plagada de impunidad de injusticia de corrupción de inmoralidad y cuando vemos algo peor y es que la inmoralidad es defendida difundida y tomada como una virtud vaya que nos llenamos de temor y de desconcierto ¿cuánto les pasa eso? wow yo me lleno de desconcierto cuando leo en las noticias que aquí en Toronto hace dos años se estableció un ejercicio en los jardines infantiles para hablar sobre la familia con los niños y una de las familias era constituida por dos hombres y otra por dos mujeres me preocupa me preocupa y por eso me dedico a hablar con mi hija todo el tiempo para mi el momento más sagrado después de la oración es ir a recoger a mi hija de la escuela usted va a ver a mi hija que me recibe en la escuela ahora mamón me da un beso y me dice de acá vamos a hablar hoy todos los días hay un tema no quiero perder una sola oportunidad para limpiarle el cassette de la basura que le está tratando de llenar el mundo cuando a nosotros nos fastidia tener que vivir en ese desorden a cuanto les fastidia y sienten cierto temor de vivir en este desorden social nosotros pensamos que difícil es es difícil ahora más difícil es cuando uno piensa cómo le va a tocar a mis hijos cómo le va a tocar a mis nietos si hoy nos dicen trogloditas cómo nos dirán dentro de 60 o 70 años en esos momentos en que vemos que este mundo no nos pertenece porque somos extraños este es un reino contrario al reino nuestro nosotros vivimos en un lugar que no es nuestro hábitat este no es nuestro hábitat nuestro hábitat es el cielo nosotros somos hijos de Dios nosotros estamos diseñados por nuevo nacimiento para vivir la gloria en el cielo pero nos toca estar en la tierra tenemos una labor que cumplir en la tierra estamos haciendo algo eterno en esta tierra entonces cuando vemos esas circunstancias toca levantar las manos y decir señor levántate y juzga la tierra levántate señor para siempre los políticos no van a quedar impunes alguien diga para siempre los desórdenes sociales no van a triunfar porque escúcheme yo sé que el diablo siempre va a ir degradando la sociedad más y más pero yo prefiero creer lo que dice la biblia y es que el estado postrer de la iglesia será mayor que el primero lo que viene tiene que ser más grande tiene que haber una respuesta del cielo para socorrer a la iglesia para socorrer a los justos para socorrer a los hijos de Dios por eso es que hay que pedir en la oración levántate señor y juzga esta tierra uno ve el noticiero y dice vaya esto si es un asco un asco de sociedad allí en vez de criticar tanto levántate señor haz algo amén quinto diga conmigo levántate para ayudar a los pobres este es un clamor que tenemos que aprender los pobres tienen en el corazón de Dios un lugar muy especial no un lugar de compasión oiga lo que le estoy diciendo no un lugar de compasión meramente sino un lugar de reto para el corazón de Dios cuando Dios ve a los pobres le da tristeza verlos en su pobreza pero para Dios es un reto lo ve y dice como lo saco de ahí si él supiera que yo lo quiero sacar de ahí si él supiera que mi interés es levantarlo a él más que bendecir al otro rico yo quiero levantar al que está abajo yo quiero demostrar que mi amor puede levantar al que no tiene como Salmos 10 versículo 12 levántate oh Jehová alza tu mano no te olvides de los pobres y sobre eso tenemos que ser claros hemos aprendido que la pobreza no es el plan perfecto de Dios para los hombres la pobreza es el resultado de una maldición que cayó sobre Adán y con Adán en todos se acuerda lo que Dios le dijo a Adán maldita será la tierra por tu causa tú la cultivarás y ella te producirá cardos y espinos y te tendrás que ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente hay una maldición mientras estemos aquí ahora todos entendemos que Jesús vino a romper esa maldición la Biblia dice que él se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos muchas veces el diablo nos va como sedando en la pobreza oiga lo que Dios le va a decir oiga lo que Dios le va a decir que yo sé que Dios está hablando proféticamente hoy sobre tu vida el diablo nos va sedando nos va acostumbrando a la pobreza nos va acostumbrando a la escasez y sabe que hace el diablo como ve que tú no te alejas de Dios dice bueno ya que no lo puedo tener en mis fauces dice el diablo ya que no me lo puedo llevar al infierno voy a amargarle sus generaciones con la pobreza y comienza a ponerte en tu mente ideas de pobreza porque la pobreza del hombre no se inicia en su bolsillo ni en su cuenta bancaria sino en su mente para poder sacar a un pobre de su pobreza hay que sacarle la pobreza de su pensamiento hay que ser transformados aquí tú podrías tener dinero y ser un pobretón por tu forma como ves la vida y tú podrías no tener recursos con una mentalidad de avanzada sabiendo que Dios está contigo y buscarlo mejor pastor yo no entiendo eso se lo voy a explicar claramente hay gente que tiene dinero en el banco y prefiere ir a comprarse 10 pares de medias al dólar store que 2 pares de medias finas porque aunque tiene dinero la pobreza está aquí prefiere 10 pares de medias transparentes que los dedos sacan la cara de que usted los pone para ver ese closet lleno de un montón de medias de baratijas en más yo le diría a una persona de esa usted le dice te voy a dar 5 mil dólares para que compren ropa compran 100 dólares de ropa y guardan el resto porque ellos creen que su cuerpito no se merece vivir en esa abundancia porque la pobreza está aquí Dios necesita sacarnos de ahí el diablo quiere que tú aprendas a vivir en pobreza oye lo que le estoy diciendo el diablo dice necesito acostumbrarlo y en más el diablo dice voy a sacarle las raíces que tiene de su malicia indígena para que aprenda a cortar el tomate bien delgadito y le alcance para que parte ese huevo entre cuatro y para que diga gracias a Dios como pobre nada nos falta eso es del diablo debemos ser sabios en administrar lo poco o mucho que Dios nos da pero necesitamos erradicar ese principio diabólico de que yo fui creado para vivir en pobreza yo fui creado para vivir en abundancia tengo que administrar bien lo que tengo pero tengo que cambiar mi mente Dios tiene que levantarse y ayudarme yo soy hijo del Dios del cielo no puedo vivir toda la vida con un saldo en rojo completando a última hora la renta ese no es el propósito de Dios lo puedo vivir hoy pero de ahí voy a salir y como no salgo levanto mi oración y le digo levántate ayuda a los pobres ven y socorre tu generación alguien dígame hay un engaño del enemigo al decirnos que Dios nos da la capacidad para lidiar y acostumbrarnos a la pobreza la pobreza es un demonio que no puede habitar donde es un hijo de Dios factor eso significa que ser pobre es pecado despacio caifás deja de razonar tanto la pobreza no es pecado Dios bendice a los pobres ama a los pobres pero lo que si es pecado es pensar como pobre porque es desafiar a Dios es dudar del amor y la generosidad de Dios porque queremos depender de nosotros mismos la pobreza nos hace pequeños y nos conviene ser pequeños para generar lástima porque no tenemos una mentalidad de líderes espirituales no hemos podido entender que somos la corona de la creación que Dios me puede tener en el último rincón del universo y allí me va a levantar y me va a poner en alto es que yo he sido sentado en lugares celestiales con Cristo estoy diseñado para reinar en abundancia Dios va a quitarle las riquezas a los pecadores perdidos y se le va a entregar a sus hijos para que hagan el reino para que levanten sus hijos para que les den educación para que transformen la sociedad llénate de coraje y levántate a una arcada mañana Señor sácame de esta pobreza sácame de esta escasez porque tengo que estar midiendo para comprar la peor carne de cual carne va a comprar mi amor de la cara ah de la costosa no de la cara de la vaca que sale más barata gastando gastando 20 dólares en gasolina para buscar unos zapatos que le rebajen 2 dólares tan avispado inteligente se va de aquí hasta Oakville para ahorrarse 2 dólares o inteligente ay hoy muy vivo para el negocio siga siendo vivo para la pobreza como es tan vivo para la pobreza nunca podrá tener abundancia no le estoy diciendo que derroche sea sabio en su administración pero no se robe a usted mismo no deje que el diablo le robe lo que Dios le ha determinado Dios el mismo Dios que le da de comer a un hambriento para que encuentre un pedazo de pizza en un basurero es el mismo Dios que le da las riquezas a un príncipe para que come en su palacio el mismo Dios sexto diga conmigo levántate defiende tu obra necesitamos clamar para que Dios se levante a defender su iglesia la iglesia la iglesia está siendo atacada por muchos frentes frentes ideológicos frentes sociales frentes políticos hay persecución hay muerte todos saben que hay lugares de África donde se están quemando las iglesias con los cristianos adentro y son tus hermanos los míos creen en el mismo Jesús tienen la misma Biblia tuya y mía sin contar con las mismas dificultades que se ven en nuestra sociedad a las iglesias les ponen bloqueos a las iglesias les crean dificultad vaya usted a abrir un lugar para leer la palma de la mano y están los y es facilito sacar el certificado y los permisos vaya saque un certificado para una iglesia le friegan por el sonido le friegan por el parqueo le friegan por las salidas le friegan por todo mientras que cualquier ladrón en una piesucha dice que sabe arreglar la vida monta ahí una mano en la ventana y se le llena y el gobierno lo respalda para que le pague taxes Dios tiene que levantarse a socorrer su iglesia y escúcheme lo que le voy a decir primero leamos el texto Salmo 74 22, 23 levántate oh Dios aboga tu causa oiga aboga que tu causa la de él la de él la de él acuérdate como el insensato te injuria cada día no olviden las voces de tus enemigos el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente escúchame lo que te voy a decir viene un momento para la iglesia en el mundo donde la iglesia dejará de ser la cenicienta de la sociedad muy poquitos aménes la iglesia va a dejar de ser la cenicienta de la sociedad porque nunca ha sido tampoco la cenicienta de la historia la iglesia es la esposa de aquel que controla la historia de la humanidad la iglesia es la novia prometida del que está sentado a la diestra del padre y gobierna sobre todo imperio y potestad porque entonces nos tienen que tratar como si fuéramos la muchacha del servicio y no tengo nada contra la muchacha del servicio pero una cosa es la muchacha del servicio otra cosa es el dueño de casa la muchacha del servicio entra por detrás la dueña de casa entra por la puerta principal la muchacha del servicio se sienta a comer con los hijos de ella ahí atrás la dueña de casa se sienta con sus hijos hasta chorrear en la mesa que vale 50 mil dólares ahí se sienta y come y chorrea porque es la casa de ella ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? la iglesia tiene que limpiar el camino para que Dios la posicione donde debe estar debemos a pedirle al Señor que se levante en defensa de su iglesia tú tienes que amar la visión que Dios nos da nosotros somos un recurso espiritual para esta ciudad y para esta nación y debemos pedirle Señor levántate en nuestra ayuda levántate ahora que estamos orando por un local levántate Señor danos el lugar adecuado para difundir esta visión con excelencia con grandeza ¿por qué los hijos de Dios tenemos que estar en los peores lugares? como le pasó a nuestro amado nuestro amado apóstol Carlos Jiménez que alguna vez nos contaba que lo invitaron a una iglesia en un país de Latinoamérica y era en una una pocilga por ahí una cosa horrible un metedero la iglesia con un aviso hecho de cartón ahí todo horrible con cartulina y se llamaba el palacio del rey dice el apóstol Carlos que apenas me dijo si es el palacio del rey como era el rey ya me imagino como era el rey que vivía ahí y a eso le decimos es que somos muy humildes no es que somos humildes somos tontos no entendemos la posición que Dios nos ha dado tenemos que estar dispuestos a hacer la obra de cualquier forma pero levantarnos de ahí y les hemos dado testimonio nosotros pasamos a este local esto era un verdadero chiquero y lo hemos podido arreglar dignamente ahora no es todo lo que queremos no es lo que se merece una generación que va a cambiar esta ciudad no es la iglesia que se merecen nuestros hijos que lo estamos levantando con bendición que hay que hacer entonces levantarnos ahora decirse señor levántate y defiende tu obra danos ese lugar danos los recursos levanta ministerios levanta pastores de este lugar levanta hombres y mujeres que salgan a llevar este evangelio dignamente y yo a mi yo soy un tipo que me gusta lo bueno yo mis hijos espirituales que van a ir a abrir iglesia los voy a esforzar y los voy a molestar y los voy a pero yo quiero que salgan bendecidos vamos a abrir iglesia buenas vamos a abrir iglesia en tal parte la montamos bien con todo nada que que el alambrito que ponga este cablecito que un hermano mandó a regalar un speaker que le quedó en la casa de la abuelita no no abrir iglesia bien nosotros nos está tocando duro porque estamos abriendo una brecha pero Dios nos va a ayudar para que nuestra generación levanten iglesia fuerte sólida en todos los aspectos llenos del espíritu pero también buenas y excelentes hay que decirle al señor levántate y dale a tu iglesia la leche y la miel que le has prometido séptimo diga conmigo levántate manifiesta tu presencia es el séptimo clamor pedirle a Dios que se levante y que su presencia se haga notoria necesitamos que la iglesia tenga un conocimiento y se habitue a la presencia de Dios vienen tiempos donde no necesitaremos que venga ningún predicador a traernos la presencia al contrario llenaremos a los predicadores de la presencia que hay en esta casa el que venga va a entender y ya nos ha pasado gloria a Dios los que han venido aquí hay una presencia fuerte hay que clamar para que esa presencia descienda salmo 132 7 y 8 entraremos en su tabernáculo nos postraremos ante el estrado de sus pies y oiga lo que dice el 8 levántate oh Jehová al lugar de tu reposo y tú y el arca de tu poder esta es una petición y es que Dios se levante desde su trono y venga aquí a estar con nosotros venga y participe de nuestro crecimiento de nuestros cultos que en la alabanza haya un mover de gloria que haya palabra profética que haya sanidades mientras están cantando que mientras se está predicando Dios esté sanando gente restaurando hogares abriendo caminos la presencia de Dios manifestada eso viene si levantamos a Dios en oración y le decimos levántate Señor ven y manifiestate para este tiempo a veces nos acostumbramos a vivir sin la presencia a tal punto que hay gente que nunca extraña la presencia porque no la conoce y yo te voy a enseñar hay pastores que no enseñan esto porque no les conviene porque le enseñan a la gente a examinar yo te voy a enseñar a examinar tú debes saber cuando hay una presencia exquisita y cuando no tú debes aprender el mover que tiene Dios en cada culto y eso nos obliga a todos los que participamos a venir cargados cargados de la gloria de Dios todavía estamos muy crudos en eso porque todavía hay gente que tiene que hacer labores en la iglesia y esa semana no ora se le olvida no lo hizo no vine se me olvidó nadie me avisó así no puede hacerse el reino necesitamos tener la presencia de Dios necesitamos que todos nosotros vengamos cargados y usted en su casa así usted no haga nada aquí usted debe venir cargado desde su casa usted debe venir con expectativas de gloria el día domingo levantarse padre bendíceme hoy derrama tu gloria en el culto haz que hoy tu gloria venga a solucionar mi vida a bendecirme a impactarme y se venga no como algunos que se vienen con despeinado allá para el culto casi que el Espíritu Santo tiene que pegarle una bofetada despierta que ya estoy aquí es más algunos llegan tan dormidos que hasta les fastidia el Espíritu Santo quiero salir a tomar café porque ellos no vinieron a buscar el Espíritu Santo tienen la expectativa la expectativa es si la tienda está abierta pero esa generación que estamos levantando es diferente es una generación que viene a degustar donde estás que quieres hacer hoy en mi vida dime lo que quieres darme hoy yo quiero recibir de ti ven manifiestate sobre mi corazón y saldremos de este lugar cargados de una gracia y de una gloria nueva tú y yo podemos vivir momentos aparentes de sequedad de desiertos pero no fuimos liberados de Egipto para vivir en un desierto ni para comer polvo toda la vida fuimos liberados para tener la presencia de Dios con nosotros dice y habitaré con vosotros y ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios yo no quiero que un solo culto aquí esté sin presencia porque habríamos perdido todo y yo estaría engañándolo a ustedes se trabaja toda la semana para que Dios se sienta cómodo venga a visitarnos y pueda decir estoy cómodo entre ustedes hemos hablado hoy de siete clamores pidiéndole a Dios levántate ahora cuando clamamos para que Dios se levante cuánto van a aprender a clamar lo que hemos aprendido hoy cuánto van a empezar a decir Señor levántate mi favor cuando tú comienzas a clamar para que Dios se levante a reaccionar sobre tu vida sabes que va a ocurrir sin tú darte cuenta es que cada que clames para que él se levante eres tú el que se va a levantar levántate Señor viene Dios y se levanta para donde es que vamos te levanta a ti a donde es que vamos a ir que me está llamando que hay por hacer contigo cuál es el reto de hoy que tenemos por hacer en este día donde está lo que quieres conquistar muéstrame el monte que quiere derribar donde vamos porque no creas que Dios va a ir mientras tú te quedas tomando café en el campamento Dios te va a tomar de la mano derecha y te dice no temas te lo muestro por la Biblia Isaías 52 1 2 despierta despierta vístete de poder oh Sion vístete tu ropa hermosa oh Jerusalén ciudad santa porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo sacúdete del polvo levántate siéntate Jerusalén suelta las ataduras de tu cuello cautiva hija de Sion Dios te está llamando a tu libertad él se levanta para poder exhibir la gloria en ti y termino con esto ya para no hacerme muy largo Isaías 60 levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra oscurirán las naciones más sobre ti diga conmigo eso más sobre mí dígalo más sobre mí note que primero dice que vendrán tinieblas sobre la tierra las naciones estarán agobiadas pero dice más diga conmigo más ese más indica que lo que viene es superlativo es mayor que lo primero aunque hay tinieblas aunque hay oscuridad aunque hay problemas en las naciones más lo que viene mayor dice más sobre ti amanecerá o se levantará Jehová sobre ti será vista su gloria Dios se va a levantar no para exhibirse él como el Dios del universo sino para exhibirse él en ti para levantarte a ti Dios quiere que la gloria sea vista en ti sobre ti se levantará Jehová sobre ti será vista su gloria sobre ti verán las naciones lo que Dios hace contigo si Dios se levanta también me levanto yo si Dios se levanta habrá futuro para mis hijos habrá esperanza para mi nación el engaño del diablo es tratar de levantar al hombre levántate hombre tú puedes tú eres capaz levanta la autoestima el secreto de Dios es diferente levánteme a mí que yo lo levanto a ustedes si ustedes me levantan en oración yo me ocupo de levantarlos a ustedes si ustedes me levantan en gloria yo los levanto a ustedes en gloria no hay mejor negocio que clamar para que Dios se levante porque aquel que lo hace levantar es aquel a quien Dios levanta alguien dígame colócate de pie hay poder en mi Cristo levanta tu mano levanta tu mano Dios te va a levantar en poder pero para eso tú tienes que levantarlo a él comienza a orar ora maranata ora maranata onda raza catarabasía estás entendiendo por qué es importante llegar a orar a esta iglesia cada miércoles a las 7 cada domingo a las 11 porque estás levantando al Dios que te levanta oh padre levántate 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 en nuestro favor levántate para socorrernos padre levántate levántate en tu juicio yo sea amparado padre tu misericordia traiga perdón sobre mi vida levántate para defender mi vida defender mi causa defender los míos levántate y líbrame de la opresión de los tiempos de angustia levántate y juzga la tierra en medio de la injusticia y de toda la descomposición social levántate Dios del cielo para ayudar a los pobres y que podamos tener los recursos que corresponde a un hijo tuyo levántate padre y defiende tu obra para que tu iglesia no sea pisoteada por el hombre levántate padre y manifiesta tu presencia y cuando tú te levantes padre yo me levantaré contigo en victoria yo declaro que me levanto con mi Dios que soy levantado a niveles de gloria que la gloria de Dios será vista sobre mí oh padre gracias yo declaro que yo me levanto yo resplandezco porque ha venido mi luz la gloria de Jehová se ha levantado sobre mí tinieblas cubrirán la tierra oscuridad a las naciones más sobre mí diga conmigo más sobre mí dígalo más sobre mí se levantará Jehová sobre mí y será vista su gloria lo declaro en el nombre de Jesús amén fuerte ese aplauso Dios tiene propósitos con tu vida gracias aplausos Gracias.